Buenas noches mis amados hermanos, damos gracias al Señor porque estamos aquí una vez más por un nuevo día y por un nuevo momento con Dios. Esta noche vamos a leer el Salmo 25, así que preparen sus Biblias, vamos a leer el Salmo 25. Realmente es maravilloso, es glorioso poder acercarnos al Señor y poder sentirnos unos en el Señor, poder sentirnos unidos porque somos su cuerpo y esa es la gran bendición. Así que, que el Señor derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias, en el nombre de Cristo Jesús, reciban una bendición especial de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo, para usted y para su familia, reciban esa bendición, esa bendición de parte de Dios. Vamos a leer este Salmo, Salmo 25, dice así la palabra del Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuertes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará a él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Bien, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Es una exaltación a Dios, pero también es un pedirle a Dios dirección, perdón y protección. Y yo creo que nosotros nos podemos unir a este sentimiento del Rey David en este Salmo y decirle a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Podemos unirnos nosotros a ese clamor, a esa petición del Rey David. Levantemos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón a Dios y dígamosle con todo nuestro corazón, sabiendo que Él conoce nuestro corazón, dígamosle que confiamos en Él. Y que no queremos ser avergonzados por su palabra. Queremos pedirle que Él se glorifique y que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros llevemos su palabra, cuando nosotros llevemos una palabra de consuelo, que el Señor esté ahí. Y que los enemigos quienes nos acechan no puedan ni siquiera tocarnos, porque el Dios de nuestra salvación es el Todopoderoso y no pueden llegar a nosotros. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa, pero los que esperan en ti, ninguno será confundido. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Estamos dispuestos nosotros a aprender de parte de Dios y decirle, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Porque si estamos dispuestos, aprendamos. Aquí, en su palabra, están sus caminos y sus sendas. Este es nuestro manual de vida. ¿Queremos caminar de la mano de Dios? Caminemos. No tenemos pretexto. Aquí está el manual de vida. Tomémonos de él. Encamíname en tu verdad y enséñame. Pero para poder aprender, nosotros, si le pedimos nosotros a Dios que Él nos enseñe, para poder aprender necesitamos nosotros también de nuestra voluntad. Que Él nos encamine en su verdad y que nos enseñe. Tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. Y Él siempre está dispuesto a enseñarnos. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todos los días. En el verso 13, gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿De quién está hablando? Del que confía en Jehová. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea que de mis decisiones, de lo que yo esté dispuesta a aprender y a seguir lo que Dios me está diciendo, está trayendo una bendición para mí porque voy a gozar de bienestar, pero también para mi descendencia. Está trayendo bendición para la descendencia. Eso es lo que dice su palabra. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Queremos una comunión íntima con el Padre. Queremos una comunión íntima con nuestro Dios. Si nosotros tememos su nombre, si nosotros honramos su nombre, si nosotros le amamos con todo nuestro corazón, vamos a poder tener esa comunión íntima. Si nosotros nos acercamos con Él a aprender de su palabra, a hablarle, no nos cansemos de hablarle y tengamos esa comunión íntima. Y Él dice aquí su palabra, que nos va a hacer conocer su pacto. Va a ser un sello en nuestro corazón. Tomémoslo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tomémoslo. Tomémoslo que dice su palabra. Y estemos dispuestos a que Él nos enseñe. Estemos dispuestos a ser guiados, a conocer sus caminos y sus sentas, aprendiendo en su palabra. Listos, prestos y dispuestos para lo que Él quiera, para lo que Él diga. Así que, vamos a platicar con Dios. Y vamos a decirle, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Vamos a levantar nuestra alma ante Él, a entregar directamente a Él nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos. Vamos a entregárselo. Corramos hermanos. Él va a llenarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, de su bendición y su descendencia. Él recibirá la tierra por heredad. Corramos hermanos. Vamos a levantar nuestra alma y a alabar y a bendecir a Jehová. Dios los bendiga.